Música Yo tenía 17 años, era 1990, y pasé con mi tío que fue a inscribirme a la universidad y pasé por acá, ya tiempo estaban construyendo el parqueo del banco y a mí me llamó tanto la atención ver todos esos equipos trabajando, perforando, construyendo me hizo a mí de joven visualizar y decir, oye, a mí me gustaría trabajar ahí en esa empresa Climatic nos ha mantenido siempre a la vanguardia con las nuevas tecnologías que surgen a nivel de climatización para lograr mejorar los procesos que realizamos tanto en el Complejo Torres Centro como a nivel nacional Nos han permitido un crecimiento sostenido porque nos han permitido trabajar con ellos con las mejores tecnologías, con las mejores prácticas de servicio, de mantenimiento, de instalación así como también el banco nos ha dado mucha facilidad en términos de préstamo, en términos de recursos para nuestra empresa poder seguir creciendo de forma sostenible Nosotros siempre buscamos la manera en que esos contratistas se involucran con nuestras necesidades la permanencia, la determina, su entrega y sobre todo el servicio que nos brindan Pienso que es una de las empresas que todos los dominicanos quisieran trabajar, quisieran estar así que realmente el Banco Popular pienso que es un pilar y un sostén de la economía dominicana que necesitamos encontrar los procesos que estamos en el mercado